Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy amigos con Wemmer estamos en la Tomy Jerry Vamos a darle amigos, a darle con todo, apuesta máxima, ahí va, sale, empezamos, apuesta máxima Vamos a ver que sale el día de hoy, a ver si le podemos ganar a esta máquina Espero que si amigos, espero que si suelte Ahí está la sandía, recuperamos 600 Naranjita, muy bien Vamos Ahí está la sandía, recuperamos 600 nuevamente A ver si sale el tono amigos, a ver si lo suelta ahorita Ahí está la estrellita, otro 600 Otro más de 600, salen los 7 ¿Qué hacemos amigos? ¿Nos aventamos a arriesgar a doblar algún premio de los grandes? Estaría bueno, pero lo malo es que si se pierde Pero vamos a intentarlo ahorita Vamos a intentar doblar un premio Mira si sale Y salió estrellita Vamos a darle, lado derecho No amigos, se perdió Nada, esperaba que mínimo saliera un 7 Pero no quiso Bueno, ni modo, ya arriesgué a doblar uno de los grandes Lo perdí Ya no voy a arriesgar a doblar ninguno Ya solamente tratar de sacar el toma amigos Para ver si con eso nos llevamos un buen premio Y con eso nos retiraríamos Y se pasó ahí ese tom Vamos, vamos Quedan 1260 Vamos Vamos Que salga el tomo amigos Irán no quiere amigo, no quiere Se quedó uno antes, quedan 510 Últimos 240 Se me está acabando el crédito Ahí está, recuperamos 300 Volvemos a recuperar 300 Tengo ganas de apostarle bajito a esta máquina Como 5 pesitos cada uno Ahí está, sale la sandía Alcanzamos a recuperar 600 Yo creo que en el próximo video Vamos a hacer así una apuesta bajita De 5 pesitos a cada uno Que nos cueste 40 el tiro Y vemos que sucede Sale premio de 300 Quisiera que me regalara por lo menos una tirada Se viene sandía Ahí está, recuperamos otros 600 Irán no alcanza a llegar al tom Irán no alcanza a llegar al tom Vamos, vamos, vamos Cerecita Me quedan 300 nada más Y se repite la cereza Últimos 210 Y amigos, premio bajito Vamos, le damos Me quedan 30 pesos nada más No amigos, no, 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 no Al doble No Ahí está, sale, tenemos para otro tiro Y amigos, salió la misma Salió la misma cosa Vamos, lado derecho No, amigos Un 7, un 7 Sale Hay que apostar esos 150 Y salió Cerecita La riesgo del lado derecho No puede ser, amigos Ahí está, sale Salió el 7, recuperamos los 90 Le damos con esos 90 pesitos Y era Y el tom que nomás No quiere salir para nada Vamos Ahí está Sale 88 pesos Eso le voy a apostar Apuesta de 11 pesitos pareja No, puede ser 22 pesos nada más recupero Vamos Otra vez Otra apuesta igual No, amigos Sale Cerecita Ahí está Apostamos esos 110 Estamos entre que perdemos Ahí están los 7 280 Tenemos para un tiro al máximo Y me sobrarían 40 pesitos Que salga ahora sí el tom No, amigos No, no puede ser No, no puede ser Sandía Muy bien 100 pesitos Apostamos los 100 Y era No quiere soltar nada Bueno, amigos Ahí está Vamos a apostar Esos 96 Al doble Vamos Lado izquierdo Ahí está Sale Otro tiro igual No, amigos Se está poniendo Pero si bien Complicada Vamos Otro tiro igual De 96 120 Sale Vamos allá Por eso 120 No, no puede ser Amigos No quiere No, ya Hasta aquí Llegamos Amigos Vamos a hacer el otro video Apostándole solamente 5 pesitos A cada uno Nos va a costar 40 al tiro Y pues a ver Ahí que sale En este no quiso soltar Ni una sola vez El tom Así que pues nada Amigos Hasta aquí va a quedar Este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la camarita De notificaciones Así que amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós